¿Cómo están? Yo soy Ocho, trayéndoles más Assassin's Creed 3, ya lo teníamos un poquito abandonado, pero hay que meterle turbo muy cabrón porque 5 de octubre sale el nuevo Assassin's Creed y pues obviamente lo vamos a jugar y lo quiero jugar en cuanto salga, así es que pues hay que meterle turbo. Ya saqué las atalayas, lo hice en un mini stream, literal, nos tardamos 30 minutos en desbloquear las atalayas, pensé que la ciudad iba a ser más grande, pero resulta que no, no está tan grande, entonces las atalayas que teníamos pues las desbloqueé un stream cortito de 30 minutos, bueno duró dos horas, pero después me puse a jugar Conan. Así es que vamos ahora sí a donde nos pidió el niga 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 que fuéramos, para que no haya pero, no haya peration. Bueno, el chile creo que era más fácil. Vamos a comprar lo que nos encargó el viejito. Niga 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 niga. ¿Te has perdido? Ah, tu puta madre. Busco los artículos de esta lista. ¿Vas a pagar con monedas o con trueque? Con monedas, perro. No me insultes, hijo de puta. Tengo algunas cosas. La madera es escasa desde que desapareció mi proveedor. Pero tengo las herramientas y los clavos. ¿Dónde hacemos la entrega? En nuestro carro cerca del Capitolio. Eh, qué hombre tan honesto, bueno, regresó el cambio así sin pedos. Regresa junto al chile. ¿Quién habla por Boston en el parlamento? ¿Por Nueva York? ¡Todos con nosotros! ¡Ya la verga, qué pedo, güey! Se armó el desvergue. ¿Y qué pasó? Eso es lo que vamos a averiguar. Sígueme. Se armó el desvergue. Vamos, a King Street, dales una lección. ¡Hora, culero, mi viejito! Bueno, esto está situado en épocas de la independencia de Estados Unidos. Alrededor de las fechas donde ya estaba ese pedo. Entonces, pues, hay que tomar de en cuenta, Pop. ¡Está prohibido congregarse de esta manera! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Ey! ¿Por qué no te vas tú a Inglaterra? Este caos no traerá nada bueno. Volved a casa y todo quedará perdonado. ¡Jamás! ¡No hasta que pagáis vuestros crímenes! ¡Sois unos cobardes! ¡No os dais miedo! ¡Aportáis a gente desarmada! ¡No tenemos miedo! ¡Hachi! ¡No te atreverás a disparar! ¡Eh, langosta! ¡Venga, dispara tu pequeña arma! ¡Para tan cobarde fordarte con cara de tocino! ¡Me da lo mismo pegarse que me arme encima! ¡Eh! ¡Oye, tú! ¿De qué va esto? ¡Fuego en el ayuntamiento! Ok, mi carnal como que no... ¡Como que no se va de ahí! Ok. Es como si esos mal debatidos quisieran provocarnos. ¿A qué va el techo? ¡Ah, qué hijo de puta, güey! ¡Va a matar a alguien! ¡Ándale, perro! ¡Tu plan ha fallado! ¡No del todo! ¡Ah, más de Dios! ¡Fuego! ¡No mames! ¡Qué mierdas! ¡Qué hijos de puta, güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a robarte todos los huesos! ¡Vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! FULL COUNTER PERRO No tardaré mucho Muy inadecuado Este wey como que todavía no... Le escapa en el tiempo designado wey Verga No me había fijado en ese pequeño detalle Ah pero es para lo de 100% Lo cual a mi me vale verga Obviamente Pues ahi esta no ya Pues ya escapé wey pero... Chingada madre Longo Sarece Chingada madre wey Sarece Qué más 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 menos 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 li Verga No, quítense Quítense O sea, tengo que escapar del todo Debo encontrar a Aquiles Debo encontrar a Aquiles Tranquilo, estoy aquí para ayudar ¿Quién eres? Un mensajero El señor Adams quiere que habléis ¿Qué? ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo tú mismo Te verás esta noche cerca de Fanwheel Hall Te sugiero que te escondas hasta entonces Eso no creo que sea de mi historia principal, señor Así es que Con todo respeto, vayas a la verga Oye, este mocoso no aguanta nada, güey Sus armas no están nada chidas para... Para que se defienda así bien Todavía no, cabrón Todavía en cuestión de calidad de las armas Está muy verde, mi carnal Güey, es en serio Güey, es en serio ¡Velate, güey! ¡Velate, güey! Ahí ya me lo cuenta como que llegué con este vato Eres el chico de Aquiles Es correcto, es mi nombre No lo gastes, puto Un buen lío ¿Quién eres? Samuel Adams A tu servicio Aquiles me ha pedido que te saque de Boston Explícate Toda la ciudad te está buscando ¡Oigan! ¡Oigan! Un criminal acecha en las calles Se le busca en relación con la masacre del ayuntamiento Se ruega a los ciudadanos ¡Ah, qué mierdas, güey! ¡Diez libras para quien lleve al demente ante la justicia! Para empezar, podrías arrancar los carteles ¡Ah, vaya! Con mi cuando hayas terminado Arranca los carteles y podremos hablar tranquilos ¡Güey! ¿Qué clase de mierda es esa, güey? O sea, por una nada que me ven Ya luego, luego me quieren romper la madre Muérete a la verga Y se dejan venir todos, güey Tengo un disparo, claro ¿Oficionado? ¡Vale, vamos! ¡Fuego! ¡Ándele, puto! ¡Qué habilidad! ¡Ahí está! ¡No somos tan idiotas, carayas! ¡Buen intento, cadáver! ¡Vuelve aquí! ¡Güey! ¡Güey! ¡Pégale, maldita sea! ¡No, no mames, güey! O sea, gracias a Boogisoft Gracias a sus juegos mal hechos ¡Me mataron, güey! ¡Ah, qué puta mierda, güey! ¡Qué puta mierda, neta! ¿Y dónde está el maldito cartel, güey? ¡No, muchachos! ¡Que no escapen! ¡Posición! ¡Va a correr, tocan! ¡Me largo! ¡A casa! ¡Me voy a casa! ¡Un blanco claro! ¡Un blanco claro, güey! ¡No! ¡Ah, chingada madre! ¡Me encanta que hace, hace lo que quiere esto, güey! ¿Y dónde está el puto cartel? Que nunca lo vi Pregúntome yo ¡No! ¡Estás muerto! O sea ¡Salte, pendejete! ¡Ay, güey! Los controles están del asco ¡Güey! ¡El! ¡El puto cartel de mierda! ¡Ah! 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 ¡Estoy apuntando! ¡Quita el maldito cartel! Ok, vete de ahí a la verga ¡Un blanco claro! Güey, es que no En serio O sea, qué asco, güey ¡Ja, ja! ¡Qué asco de controles, güey! ¡No, no mames! ¡Qué mierda de controles! ¡Eso en serio! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡ morph! ¡Rábulo! ¡D science OH9! ¡ARA! ¡Muy lento! ¡Rápido, chicos! ¡Venga, engañarnos! ¡Mh! 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 Debes ser anónimo Soy anónimo, verga No mamen, que pido neta Con los pinches malos bugs Ahí estás, quiero que conozcas a Cyrus La puta mal programación Aprendiz Cyrus está de nuestra parte O más bien, lo estará por un precio ¿Has visto a este hombre? Mira y aprende ¡Atención, atención! Hemos sabido que el hombre responsable de los disparos Podría haberse disfrazado Se han encontrado una peluca y maquillaje Cerca de la escena del crimen Los testigos describen a un caballero de mediana edad Y complexión pálida Huyendo hacia los muelles armado con un fusil Muchas gracias, Cyrus Un placer Venga, vamos Ustedes se dan a sobornar a los... A los merolicos ¿A dónde vamos? A la imprenta ¿De dónde crees que salen todos estos carteles? Los hace una máquina Tenemos que desactivarla Señora Espera Ay, perdón por ese corte Pero es que este juego está lo que le sigue de bugueado Pero lo que le sigue de bugueado Entonces, este... Pues está cabrón Está cabrón de esa manera, gente Con un pinche juego así de... De bugueado Donde hace lo que quiere el pinche mono Espera Espera Usa tu farol para encender las lámparas, Connor Nos ayudarán a encontrar el camino si los perdemos ¿Por qué construyeron los túneles? Güey, ni se ven las antorchitas Bueno, son para el otro... Es para el otro lado Así es que... ¡Quítate, verga! ¿Ven lo que digo? ¿Ven lo que digo del juego? Que está bien puto bugueado de todos lados Ahora sería por acá, ¿no? No me resulta agradable decirlo Pero sigamos a las rotas Suelen moverse en dirección a la salida ¿Aquí que hay, papu? Camino equivocado Mejor vamos por otro lado Como quien dice... Vete por abajo, carnal ¿No? Vaya, vaya Tenías razón Me disculpo por dudarlo No me extraña que le intereses tanto a Aquiles Aquiles Baeza Maldición Di el nombre completo ¿Abrir cerraduras también forma parte de tu repertorio? ¿Abrir cerraduras también? Bien hecho La imprenta está cerca Nos reuniremos allí Ok Digo, no entiendo por qué Porque, pues, el vato viene conmigo Entonces No tendría por qué decirme Nos vemos allá Si viene, pues, al lado de mí Pero bueno, gente Hasta aquí voy a dejar el capítulo Cortito Cortito De hecho, se hizo corto Porque Pues tuve que cortar Un buen pedazo De puros fails De... Literal Del mono haciendo Lo que verga quería O sea, quería que se fuera Por un lado, güey Iba y chocaba a un puto guardia Entonces Es como que, güey No ma... Pero bueno Yo soy Ocho Muchas gracias por ver el video No se les olvide dejar su like Y compartir el video Nos estamos viendo en el siguiente Papus Besos en el yo-yo Bye 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 bye